Los monomios son problemas que importan en un solo término Hay que diferenciar cuándo es monomio y cuándo es monomio Este que está aquí es monomio, monomio y monomio Estos tres no son monomios. ¿Por qué están monomios? Porque tiene un exponente negativo Entonces ya no es monomio. Aquí no es monomio porque tiene una letra en el denominador y este otro no es monomio porque está llevado a la 1 tercio. Es una fracción Entonces, estos tres no son monomios Ok. Importante para esto es saber identificar cuándo es monomio y cuándo no. Por ejemplo, esta fracción que está aquí sí es monomio. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es fijarme en la letra. En esta parte que está aquí Entonces, si aquí hay números números enteros positivos Sí es un monomio. Y este que está aquí no me no me funciona, no me va a molestar ¿Por qué? Porque está en el coeficiente numérico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto sí es un monomio Tenga mucho cuidado con esa parte ¿Ok? Eh... Esto que está aquí Esto que está aquí se llama factor literal Esto se llama factor literal Y esta parte que está aquí se llama coeficiente numérico coeficiente numérico Entonces, este es el factor literal y este es el coeficiente numérico Hay algo que se llama grado de monomio El grado de monomio El grado de monomio es sumar El grado de monomio es sumar los exponentes del factor literal El grado de este sería 4 Porque acá hay un 3 y cuando no hay nada hay un 1 Entonces Es importante identificar las partes de qué? De un monomio Entonces Vamos a ver aquí un par de ejercicios ¿Cuál es el coeficiente numérico de esta expresión que está aquí? De esta Ok Recuerden que el coeficiente numérico es el número grande Entonces sería menos 1 sobre 7 Sería la opción D Ok Ok Esta otra que está aquí ¿Cuál es el factor literal? Recuerden que el factor literal son las letras de los exponentes x y doble o la 5 Aquí se diga la respuesta D ¿Qué? De estas que están aquí y dicen ¿Cuál corresponde a un monomio? Ya sabemos qué significa monomio La primera respuesta de un monomio porque hay una letra en el ordenador Esta tiene un exponente negativo y esto tiene un exponente fraccional Entonces esta se elimina Entonces sería esta Claro Si se fijan la letra Tienen Exponente 1 y exponente 3 Por lo tanto Esa es la respuesta correcta